Por una chica y un amor, un hombre llorará. Si ella un día gris le dice adiós y es de verdad. Un hombre llorará por una mujer, un hombre llorará si ella sin más será llorará. Si siente un hombre la ilusión de vivir un gran amor y a otro ella sin razón su corazón quiere entregar. Un hombre llorará por una mujer, un hombre llorará. Si ella sin más será llorará. Llorará, llorará. Porque a mí me pasó, a mí me pasó. Dígame por favor, yo solamente soy una sombra y voy detrás de ti. Por una chica y un amor, un hombre llorará. Si ella lo abandona al fin de soledad, desesperará. Un hombre llorará. Un hombre llorará por una mujer, un hombre llorará. Un hombre llorará. Si ella sin más será llorará. Un hombre llorará. Gracias por ver el video.